Sí, tuvimos que viajar a Villa General Belgrano y bueno, fuimos con un equipo medio desarmado porque debido a las elecciones, a chicos que estaban trabajando por el tema de la cosecha, fuimos con un equipo con poca gente y bueno, logramos un triunfo realmente muy importante que era el objetivo de este partido y bueno, seguimos todavía con posibilidades de clasificar para la Copa de Oro Es decir, esto significa que es importante teniendo en cuenta que vas con jugadores que están en reserva y bueno, y ha dado resultado fructífero Sí, sí, aparte muchos chicos que vienen de los juveniles, chicos de 18 años que recién están empezando a jugar en primera así que bueno, sí, tenemos un grupo de gente muy bueno y en los espacios donde realmente nos faltó gente y tal vez gente de peso se pudo suplementarlo bien con los otros chicos así que bueno, ganamos en reserva también que jugaron chicos que fueron en reserva ganaron y después jugaron en primera y también ganamos así que eso es positivo ¿Se va entendiendo el equipo? ¿Ustedes entienden al equipo? ¿El equipo entienden a vos y también a Cristian? Sí, nosotros realmente tratamos de implementar ciertas cosas que veíamos que faltaban a nivel juego y bueno, los chicos lo fueron entendiendo y lo han puesto en práctica realmente se ha hecho un grupo muy lindo tal vez no lo esperábamos que fuera tan de golpe así que entendieran las cosas por ahí son cosas que llegan un poquito más de tiempo pero bueno, hay chicos experimentados chicos que vienen de divisiones inferiores y bueno, se ha hecho un grupo muy lindo y han entendido lo que nosotros queremos y bueno, ganamos un partido que por ahí era muy difícil tuvimos la suerte, yo digo suerte pero por ahí no los chicos en los primeros 10 minutos ya íbamos ganando con 3 try de diferencia así que eso también nos ayudó al final cuando medio que el equipo se cayó bueno, pudimos, gracias a Dios traernos un triunfo por 8 puntos ¿Qué viene ahora Fabricio? Ahora viene de esa o sea, viene ahora este fin de semana hay un receso por Semana Santa y después viene de esa acá a Maquena que realmente es el equipo que tenemos que vencer digamos porque es el que viene peleando el segundo puesto con nosotros Bueno, sabemos que hay un partido pendiente que es Embalse y todavía no se sabe cuándo se va a jugar y el equipo de Embalse planteó jugarlo en Río Cuarto estamos viendo realmente no hay muchas fechas disponibles porque jugamos por ahí cada 15 días y tenemos un descanso de una semana así que bueno o sea, jugamos dos fines de semana seguido descansamos uno y bueno, estamos viendo si podemos en ese fin de semana de descanso que este se da el día 12 que hay elecciones provinciales no se puede hacer y bueno, estamos viendo si jugamos en Río Cuarto o si volvemos a viajar Embalse desde que tenemos